Titulares en Teleantioquia Noticias. Gran expectativa por el paso del huracán Milton por la Florida, donde viven al menos 400.000 colombianos. Teleantioquia Noticias habló con varios connacionales que se preparan para recibir este fenómeno natural que tocaría tierra en pocas horas. Obras del intercambio vial del aeropuerto José María Córdoba llegaron al 40%. La infraestructura complementaria del túnel de Oriente estará lista en noviembre de 2025. 24 homicidios se han registrado en lo que va del año en Caucasia. El gobernador de Antioquia encabezará un consejo de seguridad en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Municipios antioqueños aplicaron decreto sobre la prohibición del consumo de vapeadores o cigarrillos electrónicos en las instituciones educativas. Preocupa el uso en los grados de séptimo a once. alertan por el posible aumento de casos de virus sin sitia al respiratorio en niños menores de dos años. El fenómeno se presenta por la temporada de lluvias que atraviesa Colombia. Autoridades restringen el acceso a uno de los cerros del páramo de Sonzón. Buscan evitar que turistas causen afectaciones en la zona. Tres empresas antioqueñas figuran en el más reciente listado de las mejores empresas para trabajar a nivel global. El dato es resultado de una encuesta realizada por la revista Forbes. Invicto en juego, sin miedo a la altura, Colombia buscará extender su racha de ocho partidos sin perder en la eliminatoria ante Bolivia. No levanta cabeza, Envigado volvió a ceder puntos en casa ante Pasto y agudizó la crisis de resultados en Liga. Talento en proyección, tras conseguir el título en Centroamérica Sub-21, Verónica Osorio apunta a revalidar el título nacional de bolos. Este a nadie incomoda es el limpiador multiuso, apenas con un uso va todo descurtido, inclusive su marido si lo tienen desuso. Con una mezcla de humor y cuentería, Ja Ja Jairo y Mayita presentan el stand-up comedy Esta Gente es de un Pueblo, que cuenta historias típicas de los abuelos antioqueños y muestra la cultura paisa. La banda sinfónica de San Pedro de los Milagros fue la ganadora del concurso nacional de bandas. También recibió el premio al mejor arreglo del bambuco Río Claro.